Hola, hola a todos, muy buenas noches, aquí nuevamente con ustedes, con los amigos de la Fundación La Colmena, Fundación Mi Colmena, compartiendo musiquita en vivo hoy, me invitaron para compartir con ustedes una velada romántica, entonces traemos un repertorio así para que usted esté con su chica, con su esposa, con su familia y disfrutando de un cafecito, un chocolatico, una cervecita, un vinito, bueno, no sé, que quieran ustedes compartir o disfrutar en esta noche de velada romántica. Mi nombre es Cristian Castañeda y me acompaña a mi amigo Kevin Montaña en el saxofón, vamos a estar compartiendo muy buena música esta noche con todos ustedes. Quiero saber, bueno, cómo se está escuchando, si se escucha fuerte, bajito, para que arranquemos con todo el poder y la buena energía de la música. Voy a tratar de leerlos aquí para la vez pasada, pues no tuve la oportunidad como de interactuar no, de estar ahí comentando, respondiendo los mensajes, entonces voy a intentar hacerlo aquí, ah, sí se puede creo, bueno, vamos a ver, aquí lo tendré, eso, en silencio viendo sus mensajes. Se conectó Sandra, hola Sandra, ¿cómo estás? Buenas noches, qué alegría, qué alegría ver gente conocida, amigos, amigos ahí conectados, bueno, ¿se escucha bien? Nadie me ha dicho si sí o no, bueno, vamos a ver, aquí todos los equipos me dicen que hay señal, entonces, dice, excelente, dice Sandra, ¿excelente el sonido? O esta velada romántica, una velada romántica para compartir con la esposita, con el esposo, con la novia, rico, compartir con la música, que es lo más importante, entonces, bueno, bienvenido Edwin, bienvenida Gizzy Abato, qué bueno que se estén conectando y amigo Kevin, ¿quiere decir algo al público? No, nada, que si me escuchan, que si me escuchan a mí, o sea, habían errores, y bueno, pero eran por los equipos que me estaban bien conectados, no sé si ahorita me escuchan, voy a mirar, y saber, para, para darle inicio, comenzar de una vez por todas. Excelente, bueno, bienvenida a Lore Villalobos, ahí conectada, uy, mi esposita está viendo lo del en vivo, Giovanna Riaño, un beso para ella, se escucha muy bien, dice Edwin, hola Lore, hola Lore, un saludo especial, bueno, entonces, como diría un conocido, comencemos, aquí me pongo para oír, oír mejor un poco todo, y bueno, síganse, síganse, síganse a esta casa, Fundación Mi Colmena, a disfrutar esta noche de música en vivo, estamos preparados para compartir unas buenas canciones, ¿qué tal amigo Kevin? Si arrancamos con, con un clasiquito, clasiquito bien sabroso, para subirle un poco el tono a esta noche, noche, hasta haciendo frío, tocó con saquito esta noche, para, para abrigarnos un poco la garganta, bueno, bienvenidos todos los que se están conectando ahí, hola Sandra, ¿cómo estás? Sandra Marín, un abrazo para todos, y esto, que dice así, para no darle más largas a la música, me van escribiendo si todo está sonando ok, o si falta de pronto un poquito más de saxofón, de guitarra, de voz, por favor nos ayudan a ir poniendo a punto el sonido. Un, dos, tres. Espérame, amigo, un segundito. Mire, de estar ahí hablando, no me preparé yo. ¡Listo! Uno, dos, uno . 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 Alto Cedro voy para Marcané y luego a Cueto voy para Mañarí Alto Cedro voy para Marcané y luego a Cueto voy para Mañarí Alto Cedro voy para Marcané y luego a Cueto voy para Mañarí El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la babita yo no lo puedo evitar Alto Cedro voy para Marcané y luego a Cueto voy para Mañarí Cuando Juanita y Chachán en el mar cernían la arena Como sacudí al jibé a Chachán le daba pena Alto Cedro voy para Marcané y luego a Cueto voy para Mañarí Alto Cedro voy para Marcané y luego a Cueto voy para Mañarí Limpia el camino de paja que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no podré llegar Alto Cedro voy para Marcané y luego a Cueto voy para marcané De alto cedro voy para Marcanay, luego acuesto voy para Marcanay, luego acuesto voy para Marcanay. ¡Ah, qué rico! Bueno, bienvenidos todos los que se están conectando en este momento a este en vivo. Gracias a la invitación de la Fundación Mi Colmena por invitarnos a compartir esta noche, esta noche de musiquita en vivo. Por ahí dicen que Kevin no se escucha tal vez al hablar. Suena súper, bien, bien, bien. Entonces, bueno, lo que pasa es que Kevin tiene su micrófono para el saxo y tendría que hablar un poco más fuerte. Pero bueno, ¿a quién saludamos por ahí? Creo que sus mensajes son distintos a los míos. ¿Esto por qué les hacen caritas? A mí no. Bueno, mucho gusto para los que están ahí conectados y no nos conocen. Mi nombre es Cristian Castañeda, cantautor y guitarrista. Y me acompaña mi gran amigo Kevin Montaña en el saxofón. Hacemos parte de un proyecto como solista muy bonito que se llama Cristian Castañeda. Son canciones de pop, de rock, que hablan de amor, de historias de amor. Y creo que por eso estamos esta noche aquí compartiendo musiquita romántica en esta velada. Y bueno, seguimos con más musiquita. A ver qué tenemos por aquí preparados para ustedes. ¿Qué tal un bolerito? ¿A quién le gustan los boleros? Que se reporte. Gabriel Antonio Parra. Un abrazo mi amigo. Ahí conectado. Espero que... Que encuentre la canción ideal para dedicarle a su queridísima. ¿Qué tal esta? ¿Bolerito? ¿Quién dijo sí? ¿Quién dijo no? Ah, bueno, dice... Oh, ahí está conectada Fanny Santamaría, mi mamá. Un beso para ella. Dice, buen sonido. ¿Estamos bien entonces? Perfecto. La vez pasada, para los que no se conectaron, tuvimos un inconveniente técnico, ¿no? En la primera canción y bueno, tocó repetirla, pero así se pasa sabroso también. Esa es la esencia de los en vivos, ¿no? Esto es completamente en vivo, no vaya a creer usted que está pregrabado. Bueno, vamos. Vamos por esos likes y por esos corazones a tocar esta canción para que la canten en sus casas. Y dice así. ¡Suscríbete al canal! Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llevan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú Me importas tú, y tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Dale Dale Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú Y solamente tú Y tú, y tú, y tú, y tú Me importas tú Y tú, y tú Y nadie más que tú Me importas tú Y tú, y tú, y tú Y solamente tú Y tú, y tú, y tú Me importas tú Y tú, y tú Y nadie más que tú Y nadie más que tú Y nadie más que tú Ah, muy bien Bueno, Bolerito, esta noche romántica Aquí en compañía del grandioso sonido del saxofón Como me gusta Y precisamente es uno de los instrumentos Que en la agrupación En este proyecto musical de Cristian Castañeda Tiene protagonismo, ¿no? Todas estas canciones están trazadas Por ese hermoso sonido del saxofón Más adelante hablaremos al respecto De repente Compartimos una de esas canciones Preparamos una velada romántica Unas canciones que hablan de amor Que hablan de De ese hermoso sentimiento Entonces Claro, caben nuestras canciones Por ahí de repente compartimos unas Un saludo muy especial para David Vega Que se conecta Hace un momento Un abrazo para David Mandy se conecta también A Natalia se conecta A John Alex Un saludo para Laura también Bueno, muchas gracias por estar ahí conectados Disfruten Espero que estén cantando desde sus casas Estos coros Estas canciones tan hermosas Y bueno ¿Qué les contamos? Visítenos en nuestras redes sociales Por favor Arroba Casta Músico Nos encuentran en Facebook Arroba Casta Músico Nos encuentran en Instagram también Más adelante hablaremos de nuestro canal de YouTube Y bueno, de los proyectos que tenemos Estamos ahí Nosotros dos somos Licenciados en Música Nos conocimos precisamente en la universidad Estudiando esta gran profesión que nos enamora Bueno, vamos a hablar un poquitico más adelante al respecto A ver si A ver si le escuchan a usted hablar amigo Esa voz así de saxofonista Hola Bueno Vamos Esta no es tan de amor Más de desamor Pero Todo entra dentro del amor Alguien me decía alguna vez que Toda luz tiene su sombra Pues bueno Eso es Eso es muy cierto Esta canción para ustedes Dice así Un montón de 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 Yo no sé por qué razón Cantarle a ella Si debía aborrecerla Con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y no he logrado Arráncala ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor Soy un idiota He sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia Y otras veces lo hace para entretenerme Y es así Recuerdo la canción que le hice un día Y en el fondo no sabía Que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de sus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor Soy un idiota He sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre aprovechaba Si algún día me besaba Eso era solo para entretenerme Y es así Y es así Porque yo en el amor soy un idiota He sufrido mil derrotas que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre aprovechaba Si algún día me besaba eso era solo para entretenerme Y es así Muy bien, bueno por ahí Gabriel nos falta un poco más de saxofón Amigos, si comió Se nos escucha el saxo, bueno ahí ya le subimos un poquitinho Vamos a ver Ah bueno, por aquí nos escribe Steffi Steffani nos dice que la saludemos Entonces, Steffani, muy buenas noches Bienvenida a esta noche de música en vivo junto a Kevin Montaña Vamos a hidratar un poco Esta canción que canté hace un momento me hace acordar mis inicios en la música Comencé como guitarrista a los 10 años Mi abuelo es guitarrista, toca tiple, guitarra y violín Y en unas vacaciones en Santander, Puente Nacional Santander Por ahí hay amigos puentanos conectados, un abrazo para ellos En vacaciones me dice Mijo, venga, coja el tiple y hágale Y ahí comienza este caminar con los instrumentos de madera Y me enamoro de la música Y después más adelante me doy cuenta que como que me funciona la voz para cantar Termino viviendo en Santander Y allá monto una banda de rock Y esta canción fue una de esas primeros montajes que hicimos con una banda que se llamaba La Búsqueda Y Gratos Recuerdos me trae esta canción Cantarla y recordar esos escenarios Ahí fue donde perdí el control Ahí fue donde la música tomó el control de mi vida Y créame que si la música lo busca uno Por más que uno se quiera alejar Ella vuelve y aparece hasta que uno le hace caso a la música ¿Sí o no amigo? En la universidad nos pasaba que mucha gente venía de otras carreras De enfermería, de cualquier otra carrera De ingeniería, administración Y el llamado a la música era tan fuerte que nada que hacer Tenían que llegar a cumplir con esa misión Es una cosa un poco mágica Y afortunadamente nosotros le copiamos Hay mucha gente que a sus No sé, 50, 60 años dice Ah, yo no estudié música Es mi frustración más grande No sé qué Afortunadamente nosotros tomamos este camino Y afortunadamente Gracias a Dios Podemos vivir de esto Entonces Y lo hacemos porque nos encanta compartir con la gente En este tiempo de cuarentena me hace mucha falta Ir a dar serenatas A compartir un cumpleaños con desconocidos Porque yo crecí en ese ambiente Para mí la música era reunirnos varias personas Y tocar y cantar Y entonces cuando voy a una casa Y hemos ido muchas veces con Kevin Con Kevin vamos por ahí En la ciudad Y decimos Ah, ¿se acuerda cuando tocamos aquí? Venga, nosotros tocamos aquí y tal Hay muchos lugares Pero lo bonito es Ver a la gente emocionada Ver a la gente Así como ustedes ahí Compartiendo, hablando Cantando Dedicando las canciones Es algo que Nos llena como músicos Bueno, saludo especial A Juli Que está por ahí conectado Nuestro amigo Juli Un grandioso bajista Que nos acompaña Nos acompañó muchos años Y ahorita nos acompaña itinerantemente Pero qué bueno es contar con ese apoyo Porque es un músico extraordinario Entonces un saludo también para Javier Herrera Que veo aquí conectado Para... ¿Cómo se lee? Bueno Agüeda Jiménez Que está ahí conectado También conectada Marlen García A Eli Ortiz Muchas gracias Eli Por estar ahí conectada Y por la invitación Ella es una de las Cabezas de esta organización Y créame Coordinar Tanta gente Y tantos en vivo Eso debe ser Muchísimo Muchísimo trabajo Bienvenida Laura M.J. Que está por ahí Bienvenidos todos Los que se están conectando A esta velada Cuéntenme Qué se están tomando Esta noche De domingo Están ahí Con... No sé Cafecito Chocolatico Agüita Aromática Agua panela Cerveza Aguardiente Bueno No sé Que estén ahí compartiendo Un vinito Buena música Buena música Amigos Dice Julián Buena música La que hacemos También juntos Amigo Un abrazo Un abrazo En la distancia Y bueno Que este sea La oportunidad De conectarnos Y de Y de De vernos Así en la virtualidad Y como estamos Románticos En esta velada Volvamos los esperanzadores ¿No? Saludos a Giselle Que nos escribe Por interno Aquí la tenemos Saludos Un saludo Para Giselle Muchas gracias Por estar ahí Conectada Disfruten Todos Por favor Y Ahorita hablamos De nosotros Otro poquito Dice Dice Kevin Que yo hablo Mucho de carreta No sé Comenten A ver Sí, mire Gabriel Dice más música Oiga Este man A Gabriel Nadie lo tiene contento Un, dos, tres Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede limpiar la sequía Y para qué llorar Pa' qué Si duele una pena Se olvida Y para qué Sufrir Pa' qué Si así es la vida Hay que vivirla La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar Voy a escuchar en silencio Para encontrar el camino Y para qué llorar Pa' qué Si duele una pena Se olvida Y para qué Sufrir Pa' qué Si duele una pena Se olvida La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a bailar La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Toma tu música esta noche para todos ustedes Un saludo especial para quien más se conecta ahí Bueno, escriben Allison dice, te quiero mucho papi Amigo, le están escribiendo Allison te dice, a Cristian te felicito Cantan muy lindo, muchas gracias Allison Qué linda Qué linda la gente conectada ahí, comentando, escribiendo Y bueno, cuéntenos ¿Con quién están? ¿Con su pareja? ¿Solos? ¿Con la familia? No sé, creo que no estén con amigos Espero que no Nosotros rompimos este aislamiento Para compartir con ustedes Un rato de buena música Afortunadamente vivimos cerca Entonces eso facilita las cosas mucho ¿Qué más dicen por ahí, amigo? Dice Julián Bueno Vamos a hablar un poco de la banda La banda está integrada por Gabriel Parra Que está ahí conectado, comentando Él es el percusionista, el baterista Un gran amigo también Nos conocimos hace muchos años Pero hasta hace, bueno, ya como dos años y medio Casi tres trabajando La verdad es que con Ken llevamos como siete años Compartiendo con la música Está también Diego Vargas Diego Vargas que toca el saxofón soprano ¿Sí o no? ¡Ay, alto! ¡Mijo, por Dios! ¡Qué pena con el público! Y bueno, está Kevin también, estoy yo Y de bajista teníamos a nuestro amigo Julián Ramírez que está ahí Que la monta Por el chat Y nos ha ayudado últimamente Grabando material para nuestro canal de YouTube A todas estas, invitados todos A visitar nuestro canal de YouTube Como buscan ahí en YouTube Como Cristian Castañeda Tenemos covers, tenemos temas inéditos Para que disfruten El último cover se llama Loco de los auténticos decadentes Una canción muy, muy bonita Y tuvo una acogida muy chévere En el canal y en redes sociales Entonces Pégese la pasadita Si está en el computador Puede ahí abrir una pestaña anexa Si está en el celular No se vaya Quédese aquí tranquilo Conectado Escuchando muy buena música No nos han dicho ¿Qué están haciendo? ¿Con quién están? Si están solos Acompañados ¿Cómo está sonando? ¿Les gusta? Bueno Por ahí me pidieron Una canción amigo El guitarrón Nos pasó el otro día Que Nos pidieron esa canción Y terminé cantando En brujo ¿No? Ah bestia Bueno Bueno Esa podría ser Pero bueno Tenemos todo organizado Ahí para que Todo nos salga muy bonito Y esta canción Es especialmente Pensada Para todas las mujeres Hermosas Que están ahí Conectadas Para todas esas mujeres Divinas Que están ahí conectadas Viéndonos Esta canción especial Para ustedes Un, dos, tres, cuatro Y La primera noche La primera noche La noche que te vi Yo sabía que eras para mí Jamás otros besos preferí Porque siempre estás en mí Mujer divina Mujer divina Como fascinas Y me dominas El corazón Y es por eso que yo soy feliz Porque ahora yo te tengo Porque ahora yo te tengo a ti Prieta linda Tú eres para mí Y yo siempre soy de ti Mulata Mi prieta Mi cielo Te quiero Te adoro Mi vida Mujer Mi vida Mujer 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 Mulata, mi prieta, mi cielo, te quiero, te adoro, mi vida mujer Mulata, mi prieta, mi cielo, te quiero, te adoro, mi vida mujer Mulata, mi prieta, mi cielo, te quiero, te adoro, mi vida mujer Mujer divina, como vacinas y me dominas El corazón es mi mulata, el corazón Cuando baila ese rico chacha me arrebata Tiene mi mulata sandunga y sabrosura Que yo me voy para el condo A comerme ese rico mofongo Bueno Muchas gracias por todos los comentarios A ver, leemos un poquito Amigos, estoy hablando mucho Como, ay Gabriel, a Gabriel nada le gusta Miren, como va a confundir el saxofón alto Amigo, perdóneme una, por favor Jamie Jiménez se conectó también Hola, Andrea, como estás Andrea Montaña está ahí conectada también ¿Quién más, quién más se conecta? Un saludo, el que se vaya conectando Por favor, salude para saber que está ahí compartiendo con nosotros Musiquita en vivo Bien chévere para todos ustedes Espero mujeres les haya gustado esta canción Que pensamos especialmente para ustedes Ah, bueno Oiga Cuéntenme, ¿qué están haciendo? ¿Con quién están? Amigo Elkin, se acaba de conectar Muy buena versión Amigo, muchas gracias Ahí conectado el amigo Elkin Peña Como siempre apoyando la causa Y nosotros felices de compartir En estos momentos de lejanía Tuve la oportunidad ayer de ir a la casa de una tía Pues no la fui a visitar Fui a hacer como un mandado Pero es muy extraño, ¿no? Llegar a la casa de un familiar Y no poderse abrazar ni nada Qué cosa loca Por eso cantamos esta canción anteriormente Vivir la vida porque es llenarnos de esperanza Que la música nos llene de buena energía Que las letras de las canciones nos llenen de mucho amor Y que tengamos mucha fuerza para estos tiempos tan difíciles de entender Pero bueno, para eso estamos acá Para desconectarnos un poco de eso Y conectarnos con la música Con el amor, con el romance Bueno, veía un video esta tarde Un fragmento de De esta película de Se me escapa el nombre La sociedad de los poetas muertos Creo que se llama la película Y es eso Es conectarse con Con el romance Con el amor Con la poesía Eso es la música finalmente Poesía Bueno, en la mayoría de los casos Porque hay unas canciones que Pero ese es otro tema Bueno, qué más dicen por acá Admiración total Gracias Fue alimento para el alma Qué bueno escuchar esas palabras Esa es la idea Que se llenen de buena energía Que se llenen de 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 cosas bonitas A través de la música Lo que sea Que sea una experiencia Musical para ustedes Fanny Santamaría Agradece a la Fundación Micolmena Por estos espacios Sí, claro que sí Importantes estos espacios Para Poner la mente en otro lugar Y también para Poder compartir El arte Que se está Generando aquí En este país Mucho artista talentoso No voy a hablar más Entonces Dice Julián Oiga, esa guitarra De cinco cuerdas De ahí atrás Amigo Ese bajo Lo está esperando usted Cuando quiera Excelente música Lo recuerdo mucho Profe Ah bueno Comentemos también eso Somos licenciados en música Y tenemos un proyecto Muy bonito Que se llama Tuclasedemusica.com Si usted está interesado O tiene un familiar Que le guste la música Que quiera aprender A tocar saxofón Piano Canto Guitarra Ukelele Cualquier instrumento Puede entrar A www.tuclasedemusica.com Y en este tiempo De aislamiento social Estamos Con unas super ofertas Para las clases virtuales Así que Es una oportunidad Hay tiempo Si tiene un computador A la mano Si tiene internet Y si le sobra tiempo Aproveche Y cumpla ese sueño De ser De tocar un instrumento musical Entonces ¿Por qué se ríe amigo? Dios mío La propaganda ¿no? Vamos con un bolerito Sabroso Con sabor Para esta noche romántica La propaganda ¿no? No, no. No, no. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se juntaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Y no pretendo ser tu dueño y no soy nada. Solo tengo vanidad en mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en tu boca llevarás sabor a mí. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se juntaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi existencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, tanta vida yo te di, que por fuerza llevarás sabor a mí. Y no pretendo ser tu dueño y no soy nada. Solo tengo vanidad en mi vida, solo tengo vanidad en mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en tu boca llevarás sabor a mí. Sabor a mí, sabor a mí, sabor a mí. Ah, qué bonito, qué bonito, qué rico compartir la música con ustedes, no saben la satisfacción tan grande que siento. Bueno, sigamos aquí saludando Juan David Suárez, un estudiante, un ex alumno, ex estudiante mío. Un saludo muy especial para Juan, guitarrista también, chico muy, muy, muy talentoso, un abrazo para él. Caterin Bonilla ahí conectada, si te quedas que de Santiago Cruz, Caterin te va a confesar algo. Yo no sé por qué, pero a mí Santiago Cruz, no sé qué me pasa. Es como esas personas, yo creo que a ustedes les ha pasado, ¿no? Que hay esas personas que uno, no sé por qué, pero no, eso me pasa con Santiago Cruz. Tengo por ahí una canción y realmente la estudio muy poco porque, pero bueno, gracias por estar ahí pidiéndonos repertorio. Eso, con eso te quiere decir que no la tenemos dentro del repertorio. Tenemos de Andrés Cepeda y vamos con esta canción, ¿no? Andrés Cepeda. ¿Me dejas hablar otro momentico? ¿Quieres decir algo, amigo? Diga algo. Amigo, hable, hable. No, 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 tranquilo. ¿Cierto que hable, Kevincito? Resulta que nos conocimos en la universidad porque me tiré una materia y terminé viendo la misma clase con él. Pero fue una fortuna haber perdido esa materia porque, bueno, empezamos a compartir a través de la música y terminamos grabando un sencillo muy bonito que se llama El Viverón en el en vivo del domingo pasado. El Viverón en vivo del domingo pasado lo compartimos con todos. Es una canción que escribí para mi hijo mayor. Tengo dos hijos, dos bendiciones dirán por ahí. Y bueno, tuvimos la oportunidad de trabajarle a este tema nuestro primer sencillo y de ahí para esa época nace este proyecto musical Cristian Castañeda. Conózcalo un poco más. Estamos en plataformas digitales, en Spotify, en Deezer, en iTunes. Me di cuenta que estamos en Napster, amigo. No sabía. Estamos en casi todas las plataformas digitales para que nos busquen ahí y para que disfruten nuestra música. Tenemos canciones muy bonitas, románticas. Tenemos una cumbia por ahí. Ah, no. Sí, tenemos cumbia, tenemos pop, tenemos rock, tenemos reggae, tenemos un bossa nova muy bonito. Entonces, búsquenos, búsquenos ahí y díganos qué tal le parece nuestra música. Próximamente vamos a lanzar un EP de covers en esta cuarentena. Son covers acústicos para que lo disfruten. Y bueno, ahora sí vamos con más música porque ya veo aquí la cara de Kevin y me preocupa. Un saludo especial para todos los que se están conectando en este momento. Esta canción especial también para que si usted está al lado de su chica... O de su esposa. Bueno, yo le digo a mi esposa chica. Eso depende de cada quien. Le dedique esta canción con mucho amor para todos los enamorados de esta noche. Y bueno, yo le digo a mi esposa. Tengo ganas, tengo tiempo y mil canciones que cantarte. Tengo historias, tengo cosas que contarte. Más hoy tengo tu llegada y mi mano. Voy a darte, es tan lindo. Cuando existe un sentimiento y cuando quieres. Cuando cuentas sin callarte, ¿qué prefieres? Por ejemplo, yo quisiera, si no es mucho, que te quedes. Dame solo un momento. Dame amor del más cierto. No te pido más nada. Dame de tu mirada y de tu sentimiento. Siente, si estoy sintiendo, no te quedes. No revises el pasado que entristece. No te niegues si el amor te pertenece. Ven y siéntate a mi lado. Mira el día que amanece. Dame de tu mirada y de tu mirada y de tu mirada. No respondas callada, mucho menos ahora. No me digas mañana. Es que vi que pasabas. Me acerqué porque pienso que por ti yo esperaba. Tengo ganas, tengo tiempo y mil canciones que cantarte. Tengo historias, tengo cosas que contarte. Mas hoy tengo tu llegada y mi mano voy a darte. Voy a darte. Voy a darte. Ay, muchas gracias por estar ahí conectados. Qué rico. Bueno, sigamos viendo a ver quién más está ahí conectado. Un saludo especial para todo el que se conectó a mitad de la transmisión o hace un momento. Un saludo muy especial. Dice Sandra Liliana, una de mis favoritas. Sí, también de las mías. Cuando comencé a tocar guitarra era un deseo aprender a tocar esta canción de Tengo ganas. Creo que es de Alfredo Nodarse, el compositor, y el intérprete Andrés Cepeda. Es una canción muy compleja. Hasta después de haber entrado a la universidad fue que pude sacar esta canción en la guitarra. Y bueno, qué rico, qué rico. Sandra Marina, yo pensé que te había sido. Hola, Sandrita. Un saludo especial para ti, para todas las Sandras conectadas y para todos los que están allí conectados. Tenemos algo especial esta noche. Un tema instrumental. Una canción que todo el mundo se sabe así que muy especial para ustedes esta noche. Comenten de dónde están reportando. Bogotá, Colombia, otro país. Bueno, quisiéramos saber desde dónde nos están escribiendo todas las personas. No olviden buscarnos en nuestras redes sociales. Arroba Casta Músico. Instagram, Facebook, Twitter. En Spotify y Deezer como Cristian Castañeda. Y en YouTube, nuestro canal de YouTube también como Cristian Castañeda. Para que sigamos conectados a través de la música y para que conozcan mucho más de nuestro trabajo. Entonces, esta canción para ustedes, esta noche romántica. Cántela. 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 Y. Más. E. Más. Más. ¡Gracias! 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 Sí, queremos compartir una canción muy especial que nace, nace de una historia de amor precisamente, una canción que nace en una noche así, como una noche como la de hoy. De noche, en la madrugada, una pareja de amantes caminan en la calle y la chica le dice al chico, donde sea, pero contigo. Y esa fue la frase que escucho yo y digo, wow, aquí está la excusa perfecta para componer una canción. Y sale esta canción contigo, próximamente esperamos poderla compartir con ustedes en plataformas digitales, es una canción que se escribió en el 2019, es una canción jovencita, la tenemos en formato en vivo con toda la banda. Van a escuchar en este formato esa versión, pero como no podemos salir a tocar porque estamos metidos en el circuito bogotano de rock, pero bueno, esto de la pandemia nos pone desde la virtualidad. Así que esta canción queremos compartirla con todos ustedes, se conecta Javier Zúñiga, un abrazo mi hermano, Dios lo bendiga también, gracias por estar ahí conectados. Entonces, bueno, vamos con esta canción y de repente, o sea, a mí se me pega la hoja y me dan ganas de seguir cantando. Vamos. Agüita, agüita. De seguir hablando, de seguir tocando, de seguir cantando y de seguir viendo a la gente ahí conectada. Rico, están ahí en su casita y usted ahí todo envidioso porque no puede hablar. Saludo, saludo. Bueno, vamos con esta canción contigo para todos ustedes. Esta canción es para dedicar, así que yo veré, yo veré. Ah, espéreme, Andrés Agudelo. Saludo, Andrés. Hola, Ricaurte. Creo que reporta desde Ricaurte, me imagino. Oiga, qué chévere. Andrés Felipe Guzmán, un saludo muy especial. Andrés Felipe Guzmán es una de las voces más importantes en la locución. Es un gran amigo de la emisora Mariana. Hemos tenido la oportunidad de compartir nuestra música en el programa. Ahí se me fue el nombre. Andrés, ayúdeme. El educador para la vida. Entonces, un saludo muy especial para Andrés, un amigo también de este proyecto. Y Laura M.J. dice, donde sea, pero contigo. Por favor, dime si ya la has escuchado. Sería muy emocionante para mí, Dios mío. Donde sea, pero con todos ustedes esta noche en la ciudad. Donde sea, para abrazarte una vez más, hasta el final, hasta la tarde. Donde sea, para sentir una vez más, como las almas, se complementarán. Te propongo que te escapes de esta realidad confusa, que nos tiene aquí viviendo. Te propongo que me extrañes cuando la magia que fluye, te haga recordar en mi voz. Donde sea, pero contigo, yo quiero estar, caminar. Y por las calles del lugar, y por las noches de esta gran ciudad. Y aunque no digas yo sé que, aunque no hables sabes bien, los dos queremos disfrutar. Donde sea, para reír una vez más. Con tus locuras, como me encantan. Donde sea, para besarte un poco más. No te sonrojes, solo propongo. Te propongo que te escapes de esta realidad confusa, que nos tiene aquí viviendo. Te propongo que me extrañes cuando la magia que fluye, te haga recordar en mi voz. Donde sea, pero contigo, yo quiero estar, y caminar. Y por las calles del lugar, y por las noches de esta gran ciudad. Y aunque no digas yo sé que, aunque no hables sabes bien, los dos queremos disfrutar. ¡Oh! 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 Bueno gente, muchísimas gracias por estar ahí conectados Espero se hayan disfrutado un montón esta canción que tocamos Que se llama Contigo, recuerde Escrita por todos nosotros Bueno, la escribí yo, pero la acogimos en la banda Y la hemos hecho propia, ¿no? Una canción muy, muy bonita para dedicar Invitación nuevamente a nuestras redes sociales Como Arroa Casta Músico, Facebook, Twitter, Instagram En Spotify, en Deezer, en iTunes Nos pueden conseguir como Cristian Castañeda Y nuestro canal de YouTube para compartir toda esa música con ustedes también Cristian Castañeda Muchísimas gracias, un saludo muy especial nuevamente para todos Los que se conectaron allí en esta transmisión Gracias a la Fundación Mi Colmena por esta invitación Gracias por abrir estos espacios donde podemos compartir nuestro talento Nuestra música Y donde podemos compartir a través de la virtualidad Un rato agradable para todos ustedes Muchísimas gracias Mi nombre Cristian Castañeda En el saxofón Mi amigo Kevin Montaña Los hemos acompañado con muchísimo gusto Y esperamos volvernos a encontrar Por ahí En algún En vivo En algún Facebook O en nuestras redes sociales Bienvenidos todos Muchísimas gracias Un abrazo para cada una de las personas Que se conectó Espero lo hayan disfrutado mucho Y espero nos volvamos a encontrar Una vez más Un abrazo para todos Chao, chao Muchísimas gracias Gracias Vigo, toqué algo mientras yo Para la salida ¿Sí? O sea Gracias 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 ¡Gracias!